... Ciudadanos del barrio San Juan Atiquizaya en el departamento de Aguachapán señalan el mal estado de las calles, aseguran que ya varios años han solicitado la reparación de las mismas que están ubicadas en el casco urbano del municipio. La población denuncia. Este problema y aseguran que les causa daños en los vehículos de los conductores y personas que transitan a pie y los que conducen en bicicleta. Necesitamos que por favor los reparen en esta calle usted porque ya tiene bastante y desde visito estoy yo aquí y no hay ninguna reparación de nadie usted. Es que es peligroso pues por una caída o cualquier cosa porque mire cómo pasa el agua y como con aguas negras y eso echa mal olor, echa mal olor. Me comentaba que a usted le sucedió un percaje. Sí, sí, me caí, me caí aquí en la, donde iba con el huacal de masa, me caí. Entonces, este, por dicha que no, no me pasó nada, ¿verdad? No que solamente fue el susto. Y el llamado que le podemos hacer a las autoridades que les compete a reparar esta calle. Bueno, pues que se preocupen, ¿verdad? Por repararla, que la pongan bonita, porque hasta más mejor se vería la calle y el lugar, ¿verdad? Este, yo pienso que es lo mejor que pueden hacer. Los habitantes del barrio San Juan le solicitan a las autoridades competentes a que solucionen el mal estado en el que se encuentra esta calle, ya que son muchos años de vivir con esta problemática. Con imágenes de Miguel Castillo, informó para Punto Noticias, Berenice Ramírez.